y qué onda vikingos bienvenidos a un vídeo más pues vikingos en esta ocasión les vengo a enseñar cómo hacer un recipiente para poner tus vetas este que no sea de plástico porque después a veces bueno a mí los de plástico no me gustan tanto porque no luce tanto el pez no luce tanto el veta y pues ahorita les voy a enseñar algo muy muy sencillo y que casi todos tenemos bueno si son alcohólicos este un envase de kawama web que se me cortó porque ya no tenía espacio pero si les decía que con un envase de kawama se pueden hacer grandes cosas bien miren homies estos son los envases que yo uso nada más que yo uso los que son transparentes ahorita les voy a enseñar un vasito este como ayer estuve cortando todos los envases para para mis vetas porque voy a bueno encargué 15 vetas y de ahí con unos compas se llaman saca vetas aquí les voy a dejar su canal este estos vatos venden y un chingo de peces y la neta están chidos entonces para que los vayan a seguir y si les interesa comprar peces con esos güeyes venden vetas chidos entonces este les comento estos envases a mí me gustan mucho me llamó mucho la atención para hacer vasos y poner a mis vetas obviamente estos envases este vamos a quitarles todo lo que es esta parte nos vamos a quedar nada más con con lo que es esto nada así como les vuelvo a repetir estos estos envases de este color no yo porque se me antojó una caguama de este de las negras pero pues de los envases blancos de la cerveza modelo de la que es güera bueno clara de eso sirven entonces déjense los enseño aguanteme miren raza como este es el envase de la caguama que es blanca de la caguama que es clara como este es del que nos sirve porque obviamente si queremos un envase de vidrio es porque queremos estar observando los betas y los peces a más detalle hay nada disculpen el ruido de los perros pero no los puedo callar este vean este es el envase que nos va a servir está clarito 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 bueno aquí en donde yo vivo te andan costando unos 60 de 60 a 100 pesos obviamente depende del tipo de vidrio y depende del acabado o depende del tamaño pero de unos 60 a 100 pesos entonces pues si tú vas a tener eres como como yo de los que les gusta tener un chingo de betas pues va a ser un chingazo de dinero entonces por eso pues yo andaba viendo ahí que tenía para poner los peces que van a llegar que se los voy a mostrar son 15 entre machos y hembras y pues me di cuenta que tenía un chingo de envases de caguama yo sé que aquí en México para ir a comprar tu otra cerveza otra caguama tienes que llevar el envase sin embargo aunque me vean así si me gusta tomar cerveza pero no tanto entonces esos envases es porque los ha traído gente tíos primos amigos y se quedan aquí en mi casa entonces yo pues para que quiero tanto envase tengo muchos envases de otros tonos del tono negro como el que les enseñé pero pues a mí los que me sirven son los transparentes entonces pues voy a tener que comprar más cheve voy a tener que este cuando vengan otra vez y se quedan aquí pues lo voy a usar voy a reutilizar esos envases entonces quedan muy bien y les voy a enseñar cómo cortarlo ahorita espérenme miren raza para que les salga bien cortadito y sin pedos y que no se tarden tanto y que no les dé hueva y todo eso vean aquí este no tiene filo no lo puedo tocar porque porque no porque no tengo quien me agarra el teléfono pero vean no tiene filo porque lo eligieron entonces para cortarlo es bien bien perro fácil el buen señal miren no voy a poder mostrarles así bien 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 porque no tengo donde poner el teléfono pero pues lo primero que van a ocupar es una envase el que ustedes vayan a querer este utilizar como recipiente lo segundo que van a utilizar es una cuerda de las que sí sí se enciendan pero pero no por completo de preferencia y lo que van a hacer es van a amarrarla aquí donde ustedes quieren el corte verdad ustedes quieren el corte acá está bien sin acá está bien pero pues por el por el por ende estas termina así como que su como que aquí empieza lo recto aquí está hasta la marquita entonces aquí le vamos a amarrar la cuerda lo siguiente que van a ocupar es un un envase una tina con agua bien 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 perra fría ese es donde tomen agua mis perros así que de esta no pero ustedes usan una tina y le echan hielo y ya que quede bien fríecita lo siguiente que van a ocupar es un envase de tina para maneras y andar bien locos no se crean este un envase de tina o alcohol o pues sí o gasolina pero poquita poquita muy poquita eh ya que tengan este su amarre bien listo para para sus novios para sus ex ya que tengan bien lista bien pues sí amarrada su cuartita en su recipiente le van a echar tiner no a la caguama ni a todo nada más a esta allá la parte de la cintita donde la amarraron ahí le van a echar tiner y le van a prender fuego pum va a arder no se paniqueen si si saca unas llamillas más o menos largas grandes no se paniqueen obviamente no la van a agarrar como yo lo agarro la agarran de aquí wey como estoy grabando con la otra mano no puedo sostenerlo y en cuanto en cuanto luego luego se es que como oigan escuchen como sale el tiner como que va a explotar wey así les decía en cuanto se apague luego luego las llamas van y lo meten al agua fría pum no va a tronar ni nada este nada más escucha así como si una ligerita tronadita y ya entonces lo sacan y si no se les se les partió el la punta este ahí mismo ya nada más la toca un poquito pum y se zafa y ya les queda algo así les va a quedar todo eso obviamente ustedes ya le van a quitar la etiqueta le tallan con una fibra o con lo que tengan a la mano y ya en menos de 5 minutos wey ya tienen su envase listo obviamente ya también le dan una cuadradilla de adentro y todo el pedo y ya este pues para mayor seguridad los bordes todo lo que es por arriba se compran una lija para vidrio y lo lijan que no tenga bordes puntiagudos ni nada y listo gracias como quiera yo voy a hacer el ejemplo yo voy a hacer el ejemplo en el siguiente vídeo nada más que quiero hacerles el ejemplo ya bien con un envase de de kawama transparente entonces para eso voy a tener que comprar una kawama wey me la voy a tener que terminar y ya después les hago el vídeo entonces vean como queda ya cuando queda todo bien chido obviamente si ustedes tienen que desear materiales para lijar o esmeriles o todo el pedo ya le pueden cortar los bordes que están como desiguales y les va a quedarnos perrón entonces vean nada más como quedaron los que yo hice y me despido gracias y nos vemos en el siguiente vídeo vikingos y pues así queda vikingos todo eso todas esas zonas que yo corte ayer y se ven bien perronas posteriormente cuando lleguen los vueltas se los voy a enseñar en cada uno de sus recipientes bye suscríbete wey